y vamos a ver cuáles son las primeras fechas de este año en total serán seis la primer fecha se jugará en septiembre de este año uruguay y chile el partidazo de la fecha colombia versus venezuela brasil frente a bolivia paraguay frente a perú y argentina frente a ecuador si la tri debuta con el campeón del mundo de visita bueno seguiremos viendo el resto de fechas y al finalizar vamos a analizar la 1 y la 2 que son las primeras que se van a jugar en septiembre de este año la fecha número 2 perú frente a brasil venezuela frente a paraguay bolivia ante argentina chile colombia un partidazo y ecuador uruguay el otro partidazo de la fecha nos vamos hasta octubre a mes seguido se juega la fecha número 3 colombia uruguay partidazo brasil frente a venezuela bolivia contra ecuador argentina paraguay y en otro partidazo chile frente a perú el clásico del pacífico cerramos la fecha doble la número 4 también en octubre con el uruguay frente a brasil en un partidazo perú argentina muy buen partido igual venezuela chile paraguay frente a bolivia y ecuador colombia otro partidazo nos vamos hasta noviembre para jugar la fecha número 5 colombia brasil partidazo venezuela ecuador bolivia frente a perú argentina uruguay en el clásico del río de la plata un partidazo y chile frente a paraguay y finalmente la fecha número 6 cierra las fechas de este año 2023 también en noviembre con el uruguay frente a bolivia perú frente a venezuela brasil frente a argentina en el clásico sudamericano partidazo de la fecha y de las eliminatorias paraguay frente a colombia y en otro gran partido ecuador frente a chile partidazo este duelo que cada vez tiene más rivalidad gracias al tema bayron castillo chile partidazo